Espías y servicios de información o de inteligencia han existido desde la antigüedad, porque el poder siempre ha necesitado conocer las fuerzas y debilidades de sus enemigos, tanto externos como internos. No hay, sin embargo, demasiados estudios históricos sobre esta cuestión, aunque su importancia para interpretar mejor algunos acontecimientos de la antigüedad sea indudable. Bueno, pues para hablarnos sobre los servicios de inteligencia en la antigüedad, nos acompaña hoy Fernando Bermejo Rubio, que es profesor del Departamento de Historia Antigua de la UNED. Buenos días, Fernando, bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, Clara. Gracias por vuestro tiempo. Bueno, empecemos por lo más básico. ¿Cómo se definiría la expresión servicios de inteligencia? Si atendemos, por ejemplo, al diccionario de la Real Academia, pues servicio de inteligencia sería una organización del Estado que proporciona al poder ejecutivo análisis e información para mejorar la toma de decisiones estratégicas que están orientadas a prevenir o neutralizar amenazas y a defender los intereses nacionales. Por supuesto, para poder aplicar esta definición al mundo antiguo, debemos eliminar, digamos, en la expresión todo lo que podría entenderse como una referencia a la moderna división de poderes, ¿no? Poder ejecutivo, etcétera, ¿no? Porque ya sabemos que esto fue expresado clásicamente por Montesquieu y es una noción moderna. Pero una vez que hacemos esa apreciación, esto es lo que podemos considerar como servicios de inteligencia y podemos aplicarlo también a la antigüedad. Bueno, cuando hablamos de servicios de inteligencia, estamos hablando también de espías, ¿no? Existe lo que conocemos como espionaje industrial, pero esto no parece tener que ver con la información que proporcionan las actividades de inteligencia, ¿o sí? ¿Tiene alguna característica especial la información que proporcionan los servicios de inteligencia? Sí, tiene algunas características distintivas que precisamente nos puede ayudar a distinguirlo de otros fenómenos, como por ejemplo el que has hecho referencia, ¿no? El espionaje industrial. Por ejemplo, nunca se trata en la información de los servicios de inteligencia de una tarea efectuada por un interés puramente teorético, puramente especulativo, ¿no? Que satisfaga la curiosidad personal por el simple deseo de expandir el conocimiento propio, ¿no? Recordemos aquella frase de Aristóteles, ¿no? Todo ser humano tiende, ¿no? Por naturaleza a saber. Pero, por el contrario, el conseguir información, en el caso de los servicios de inteligencia, es algo destinado a propósitos concretos y específicos, ¿no? Y a ser aplicada, además, de modo pragmático, de modo que pueda dar lugar a determinado curso de acción por parte del poder. Eso por un lado. Por otro lado, este interés práctico al que sirven las averiguaciones no es el que corresponde a los limitados fines, ¿no? De un individuo o de una empresa privada, sino al de una colectividad. O sea, con independencia de quién se halle en el poder, los afectados por las decisiones adoptadas por las actividades de inteligencia son una colectividad, ¿no? En la mayor parte de los casos, lo que se halla en juego y se ve afectado es la seguridad colectiva de una nación, de un pueblo. Por otro lado, la información obtenida no es el resultado de una iniciativa individual, ¿no? Sino que es, explícita o implícitamente, solicitada por las instancias del poder. Esa información no está encaminada, como decíamos, ¿no? A procurarse uno mismo conocimiento, sino a proporcionárselo al poder o a otros agentes al servicio del poder. Y, por último, como nota también distintiva de esta información, es que es siempre potencialmente vital. Es decir, puede acabar afectando a la seguridad de un Estado y, por tanto, a la supervivencia de sus miembros. Bueno, Fernando, cuando pensamos en servicios de inteligencia modernos, como la CIA, el antiguo KGB o el CNI español, nos referimos a agencias muy complejas. Probablemente algunos de nuestros oyentes se preguntarán si realmente cabe hablar de servicios de inteligencia en el mundo antiguo. Sí, claro que cabe hablar y luego probablemente digamos algo más al respecto. Pero, de entrada, no hay que cometer el anacronismo de esperar en la antigüedad organizaciones tan complejas y tan sofisticadas como las que existen en el mundo contemporáneo. Es decir, en lo que respecta al nivel de desarrollo de las actividades de inteligencia en la antigüedad, por definición, ¿no? La antigüedad no dispuso de tecnologías comparables a aquellas de las que disponen las agencias actuales, ¿no? Teléfonos, drones, en fin, de todo, ¿no? Pero esto es un truismo, es poco más que una apero grullada. Cada sociedad tiene su propio grado de complejidad y cuando se investiga el mundo antiguo se averigua que, aunque de forma embrionaria, existían ya procedimientos de inteligencia dotados de cierto refinamiento, ¿no? De hecho, sí que existe una cierta continuidad básica entre los servicios de inteligencia actuales y los de las sociedades de la antigüedad, en la medida en que los procedimientos básicos, es decir, la observación, la escucha, siguen siendo básicamente los mismos. O sea que podríamos afirmar con seguridad que todas las civilizaciones antiguas dispusieron de servicios de inteligencia. Sí, con seguridad. Es decir, basta con reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el afán del poder por perpetuarse y sobre las rivalidades de todo tipo que existen entre grupos humanos para concluir que la búsqueda de información y el espionaje han sido actividades constantes a lo largo de la historia. Basta con meditar sobre las características de la información proporcionada por los servicios de inteligencia a las que hemos hecho ya antes referencia y sobre la importancia fundamental que esa información posee para el poder político y también para el poder militar, tanto en tiempos de guerra como de paz, para poder deducir casi como una verdad de razón que las actividades de inteligencia son tan antiguas como la existencia misma de las comunidades humanas. Estos servicios han existido en todas las civilizaciones por la sencilla razón de que lo contrario resulta inconcebible. Por supuesto, con grados distintos de sofisticación y de complejidad. Pero bueno, cuando nos enfrentamos al estudio de la historia antigua siempre tenemos el problema de las fuentes y al ser este tema de naturaleza secreta, ¿qué tipo de indicios tenemos para conocer la existencia de estos servicios de inteligencia? Sí, has dicho muy bien que tenemos un problema de fuentes, es decir, la escasez de fuentes es un problema endémico en historia antigua y el hecho de que en la antigüedad el porcentaje de población alfabetizada fuese muy bajo, pero también el paso del tiempo y el carácter perecedero de muchos materiales sobre los que esa información se ha podido conservar o la destrucción de otros materiales por motivos ideológicos o políticos, hace que los testimonios sobre la antigüedad sean relativamente escasos. Son fragmentarios, son esporádicos. Pues bien, esta dificultad se ve exponencialmente agravada en el caso de los servicios de inteligencia y por razones además fácilmente comprensibles. Dado que, por definición, son de naturaleza clandestina y que hubo siempre un interés por mantener ocultas estas actividades, los testimonios raramente se conservan en archivos. Aún así, sí que tenemos documentos, documentos literarios en fuentes de tipo administrativo, epigráfico, etcétera, que hacen referencia a la existencia de actividades de inteligencia. Y es muy interesante observar que estos indicios existen incluso en obras clásicas de la literatura de la antigüedad. Por ejemplo, la Biblia hace referencia a los espías que envía Moisés o que envía Josué para ver cómo está aquello de la tierra prometida. Envían a una especie de exploradores para averiguar, digamos, a qué problemas se pueden enfrentar. Pero también una obra como la Ilíada de Homero es muy interesante también desde este punto de vista, porque el canto décimo de la Ilíada, todo el canto décimo, está dedicado exclusivamente a una especie de actividades de inteligencia y contrainteligencia por parte de los dos ejércitos en lucha, los aqueos y los troyanos. Los aqueos envían a Ulises y a Diomedes en una misión de reconocimiento, mientras que los troyanos envían a un tal Dolón. Este Dolón da nombre precisamente al canto, entre los filólogos clásicos, entre los clasicistas, el canto décimo de la Ilíada se conoce como la Doloneía, es decir, el canto dedicado a Dolón. Por un lado va Dolón, por otro lado van Ulises y Diomedes, y no quiero hacer spoiler para que la gente se anime a leer o a releer el canto décimo, y lo que tiene lugar es unas actividades en las que finalmente estas personas se encuentran y pasa lo que probablemente tiene que pasar cuando hay espías en lucha. Pero bueno, es simplemente un ejemplo más de cómo las obras literarias de la antigüedad, y eso tanto en Occidente como en Oriente, se refieren de manera bastante frecuente a la existencia de espías y de servicios de actividades de inteligencia. Bueno, Fernando, y para los gobiernos de la antigüedad, ¿qué tipo de informaciones eran las más importantes, las más necesarias? Bueno, el amplio número de objetivos de los servicios de inteligencia va a la par precisamente con la gran cantidad de información que puede resultar relevante. Por ejemplo, sin ir más lejos, estábamos refiriéndonos a estas referencias a las actividades de inteligencia en la Biblia. En el libro de los números, conocido como Antiguo Testamento, digamos la Biblia hebrea, hay toda una serie de cosas que se les piden a los espías, que se enteren de cuál es el clima, la población, las ciudades, la extensión del territorio, la calidad del terreno, etc. En realidad, la información que merece la pena recabar, por ejemplo, de un enemigo con el que se está en guerra y cuyas fuerzas no se conocen, es inmensa y es muy variada, porque debe tener en cuenta los recursos de su ejército, los recursos humanos, materiales, el armamento, la maquinaria de guerra, pero también la cantidad de población y su nivel económico, las lenguas que hablan para poder espiar, el estado de ánimo de la población, por si es posible o no intentar algún tipo de revuelta interna, los aliados de los que dispone, la topografía, la orografía, en fin, hay muchos elementos que son pertinentes y que son necesarios para los servicios de inteligencia. Y, de hecho, este espectro de información es amplísimo, sobre todo si se tiene en cuenta en el ámbito también doméstico, es decir, el ejercicio del control sobre cualquier tendencia subversiva que pueda llevar a destabilizar el orden social, hace necesario también información sobre el propio pueblo, no solamente sobre los enemigos. Por tanto, tanto en el caso de blancos prioritarios, reales o potenciales en países enemigos, como de los miembros de la propia sociedad, esa información puede extenderse hasta los detalles más nimios de la vida privada, las relaciones personales, la familia, los horarios, las preferencias, gustos culinarios, etc. Todo ello puede acabar siendo objeto de interés para el poder. Bueno, Fernando, ¿y se conocen ejemplos en el mundo antiguo de derrotas o de catástrofes militares causadas por deficiencias de los servicios de inteligencia? Sí, sin duda, podríamos poner muchos ejemplos, pero bueno, voy a poner uno que me parece muy instructivo. Muchos de nuestros oyentes, en especial aquellos que hayan estudiado Historia Antigua, habrán oído mencionar el desastre de Teutoburgo. En el año 9 de la Era Común, es decir, bajo el imperio de Augusto, del emperador Augusto, varias tribus fueron dirigidas por un caudillo germano, que tomaba Arminio, en una sucesión de emboscadas a lo largo de varios días, en los bosques de Germania, lograron prácticamente aniquilar a tres legiones romanas, además de a varias unidades de tropas auxiliares. Estamos hablando de muchos miles de hombres que fueron masacrados. Bueno, pues esta catástrofe, ¿no?, se conoce como Clades Bariana, por el nombre del jefe romano, Publio Quintilio Varo, parece haber sido atribuida ya en la antigüedad a graves errores de inteligencia militar, porque el general romano, Varo, había recibido cierta información que hablaba de que era posible una rebelión, pero parece ser que Varo, precisamente, no escuchó a quien tenía que escuchar, y sí se fió de quien no tenía que fiarse, porque este caudillo germano, que fue el que coordinó esta rebelión, era, precisamente, en principio, en apariencia, un aliado de Roma, ¿no? Así que, bueno, este es un caso, por ejemplo, entre tantos otros, de situaciones en las que un fallo de inteligencia militar llevó a una verdadera catástrofe, ¿no?, de hecho, los historiadores, algunos historiadores de la antigüedad, presentan a Augusto, al emperador, bueno, golpeando su cabeza, ¿no?, contra las paredes y diciendo, Varo, devuélveme mis legiones, ¿no? Fue verdaderamente una catástrofe, desde el punto de vista militar, y parece que todo indica que se debió, simplemente, a un fallo, en gran parte, a un fallo de inteligencia militar. Fernando, otra curiosidad, ¿existían en la antigüedad mensajes cifrados o algo parecido a la criptografía actual? Sí, en efecto, existieron, sí que existieron ejemplos de criptografía en el mundo antiguo. La conciencia de que la información transmitida podría caer, ¿no?, en manos equivocadas, ya llevó en la antigüedad a idear estratagemas que podrían ser designadas como criptografía, ¿no?, con el objeto de enviar mensajes que pasasen inadvertidos. Este intento de reservar la información, tan solo para los destinatarios escogidos, debe ser considerada una actividad, de algún modo, tecnológica, ¿no?, que exige un cierto grado de ingenio, ¿no? Bueno, pues, también en lo relativo a esta comunicación secreta, a esta criptografía, el mundo antiguo proporciona algunos ejemplos. Hay un texto del historiador Suetonio que describe el uso, por parte de César, de mensajes cifrados. Lo que hacía César es que, cuando quería enviar un mensaje, que temía que pudiera caer en manos equivocadas, sustituía la letra A por la letra D, la letra B por la letra E, la C por la F, y así sucesivamente. De tal manera que, bueno, el mensaje resultante, pues, era un mensaje ininteligible. Obviamente, este es un sistema de transposición muy simple, y, por tanto, relativamente fácil de detectar, ¿no? Una vez que averigüas cuál es el método de transposición, por lo que seguramente hubo en la antigüedad sistemas de criptografía más complejos. Pero que no conocemos hoy en día. Bueno, en algunos casos sí que conocemos algunos otros sistemas criptográficos. Si los romanos, por ejemplo, utilizaban ejemplos, digamos, fenómenos mucho más sofisticados, muchas veces no lo sabemos. Bueno, para todo aquel que esté interesado en profundizar en este tema, que me resulta súper atractivo y muy interesante, ¿existe algún manual en lengua castellana que se pueda consultar o otro tipo de bibliografía? Bueno, en lengua castellana precisamente tenemos un problema, porque este ha sido un tema que, a pesar de su enorme importancia, ha sido muy poco tratado, y en particular en lengua castellana. No existe un manual como tal, ni nada por el estilo. Precisamente por eso estamos preparando un grupo de profesores, tanto españoles como extranjeros. Por un lado, un congreso internacional, que tendrá lugar a finales del mes de noviembre, y también un volumen sobre este tema, sobre los servicios de inteligencia en la antigüedad, desde Mesopotamia y Egipto hasta Bizancio. ¿Y dónde y cuándo se va a celebrar este congreso? Pues el congreso se celebrará en la Sala B de las Facultades de Humanidades de la UNED, en la calle Senda del Rey número 7, entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de este mismo año. Y se trata, has dicho, de un congreso internacional. ¿Quiénes van a venir? ¿Quiénes van a participar? Pues seremos 17 o 18 especialistas, tanto españoles como extranjeros. Va a haber especialistas muy reconocidos, sobre todo del mundo romano, del mundo mesopotámico, del mundo griego también. Algunos vienen de Estados Unidos, de Eslovaquia, de Italia, y luego también un plantel amplio de profesores españoles. Muchas de las ponencias serán en castellano, pero habrá algunas ponencias también en inglés y en italiano, de modo que va a ser un plantel internacional muy completo. ¿Y a quién va dirigido? ¿Solamente a estudiantes de historia antigua o puede apuntarse todo el que esté interesado en esta cuestión? No, puede apuntarse quien quiera. Va a ser una matrícula gratuita, sin ningún tipo de pago ni tasa de congreso. Y está abierto, sobre todo, a estudiantes de historia antigua, pero también de filología, de comunicación, y en general a cualquier persona interesada. Bueno, y volviendo al tema de las publicaciones en español, ¿cuándo está prevista la publicación de este volumen del que nos hablabas antes? La publicación está prevista probablemente para otoño de 2024 y se publicará en la editorial ACAL, que como sabemos tiene un amplio fondo de libros de historia. Y nada, estamos preparando primero el congreso, después el volumen, y esperamos en que este volumen, por tanto, esté listo a más tardar a finales del próximo año. Bueno, pues esperamos que sea un éxito este primer congreso internacional que se llama Servicios de Inteligencia en la Antigüedad, los orígenes históricos del espionaje, ¿no? Eso es, ese es el título. Pues Fernando Bermejo, profesor de Historia Antigua en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos de los servicios de inteligencia en la antigüedad. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.